Poco a poco, peldaño a peldaño, el dólar ha ido subiendo hasta niveles antes impensados, llegando incluso a superar los mil pesos. ¿Seguirá? El fenómeno es impulsado a nivel global por la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la crisis que ha generado la pandemia. Y a nivel local, la caída en el precio del cobre, la incertidumbre interna y el temor a la recesión han hecho lo propio. Tormenta perfecta que ya está afectando el bolsillo de los chilenos. Se nota todos los días el alza del dólar. Los precios de los alimentos, de las benzinas, todo sube. Se ve afectado todo, todo lo que nosotros estamos consumiendo hoy en día. Queremos también viajar y también se ven alza todo eso. He tenido planes, pero yo también, yo estoy sin pega. No se puede. Es que claro, comprar dólares para viajar es cada vez más complejo. Y como usted ya lo habrá notado, el precio de los productos importados, como el trigo para hacer pan y la benzina, también experimentan alzas importantes con este valor récord del dólar. Lo que también ha generado cambios es la conducta de compra de los chilenos. Partimos con un efecto en alimentos y cuidado personal que se vieron muy afectadas por el alza de precio. Y hoy día ya es más transversal. Hay un ajuste en el presupuesto familiar. Ha caído el consumo un 12%. O sea, estamos consumiendo mucho menos que el año pasado. Estamos comprando mucho menos categorías en el supermercado. Pero eso no es todo. El dólar registra una ascensa imparable. El euro ha alcanzado la paridad con el dólar. El dólar y no deja de subir. La noticia ha acaparado los titulares del mundo las últimas semanas. Dólar al alza y euro depreciado es la tónica y ha generado un fenómeno que no se veía hace 20 años. Alcanzaron la paridad. Es decir, las dos monedas valen lo mismo. La guerra también explica este fenómeno, aunque además hay otra causa. La persona federal, que es el Banco Central norteamericano, está subiendo tasas de interés y por lo tanto está subiendo el atractivo de invertir en dólares. Y sin embargo, el Banco Central Europeo va a subir de forma mucho más gradual de lo que se está viendo que puede ser en Estados Unidos. Así aumenta la demanda por invertir en dólares y disminuyen los incentivos para invertir en euros. Escenario económico complejo que también preocupa a nivel local, con voces que ya piden al Banco Central una nueva alza en la tasa de interés. Y se genera un debate si es que el Banco Central debiese intervenir o no debiese intervenir. Bajo estas mismas condiciones y con el modelo pasado, lo más probable es que el Banco Central hubiese intervenido. Pero dado que la sensibilidad que tiene el tipo de cambio en estos momentos aumentó, ese es un argumento que tiene el Banco Central para no intervenir aún. Por lo pronto, el Banco Central solo intervino este lunes con un comunicado planteando que la volatilidad de los últimos días es de especial preocupación, por lo que va a continuar monitoreando la situación. Dos hitos muy importantes en el precio del dólar. A nivel internacional, la paridad con el euro y a nivel nacional, que ya supera los mil pesos. Vamos a revisar, ministro, la evolución que ha tenido el precio del dólar en Chile para hacer la comparación de cómo esto ha ido subiendo. Desde enero estaba en 822 pesos, alcanzó a bajar, estos son promedios mensuales, a 799 pesos en marzo, junio cerró con un promedio mensual de 858 y hoy estamos en 1.016 pesos. ¿Qué se puede hacer, ministro? ¿Tiene el Banco Central que tomar medidas más allá de la intervención verbal que tuvo en este momento? Sí, bueno, el Banco Central publicó ayer un comunicado en que da su diagnóstico de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, lo que está ocurriendo con el dólar. Y ahí lo que se señala es que un factor importante en los últimos días tiene que ver no solamente con el aumento del dólar a nivel internacional, a nivel global, sino que también, por ejemplo, con la caída del precio del cobre, que ha caído en 20% desde comienzos de junio, una caída muy fuerte, muy violenta para lo que incluso son estos mercados que son a veces relativamente volátiles. Y por otro lado, es cierto, tenemos un déficit en cuenta corriente de balance de pagos, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones que se ha agrandado mucho porque las importaciones chilenas todavía permanecen altas y las exportaciones han caído junto con el precio del cobre. Entonces, eso presiona a nuestra moneda respecto del dólar adicionalmente a estos otros factores más globales como son los derivados del aumento de tasas de interés en Estados Unidos y las otras cosas. Y la pregunta es que se puede hacer, ministro, porque ustedes intentaron una intervención desde el Ministerio de Hacienda, pero el efecto fue de muy, muy corto plazo. El Banco Central, yo sé que hay un tema de autonomía y por eso hay un límite de lo que usted puede decir o no decir sobre el Banco Central, pero ¿debería hacer algo el Banco Central en los próximos días? O sea, a ver, cuando intervienen los bancos centrales lo hacen con recursos e instrumentos mucho más amplios que los que tiene el Estado y por lo demás, de acuerdo a nuestra legislación, de acuerdo a nuestra Constitución, es el Banco Central el responsable de la política cambiaria. ¿Nosotros qué es lo que hicimos? Nosotros en Chile hay que pensar que el Estado, el gobierno es superhabitario en dólares y deficitario en pesos, o sea, tiene más ingresos en dólares que tiene que convertir a pesos para gastarlo en Chile. Entonces, nosotros habíamos acumulado una cierta cantidad de caja en dólares, 5 mil millones de dólares y teníamos que cambiarlo en algún momento y cuando el dólar está alto sería el momento adecuado para hacerlo, pero eso no es una intervención. Cuando el Banco Central intervino... Pero intenta tener el efecto también de ojalá poder bajar el precio del dólar y no se consiguió en esta ocasión. No era para nada el objetivo de la media, pero lo que iba a decir es que en el 2019 cuando el Banco Central intervino, cuando yo era presidente del banco, en ese momento el Banco Central dijo vamos a intervenir, comprometió, definió un programa de 20 mil millones de dólares, tomó una serie de medidas complementarias, eso es propiamente una intervención, pero para eso tienen que darse ciertas condiciones. Si es la situación global en el mundo la que está presionando el dólar, nosotros podemos gastarnos todas las reservas que tenemos, pero no vamos a mover mucho la aguja. ¿Y usted dice la condición? ¿No tendría efecto hoy de una intervención por la situación internacional? Eso es lo que va evaluando el Banco Central en el comunicado que sacó ayer, dijo eso, pero dijo al mismo tiempo que se mantendría cierto alerta y monitoreando la situación. Le invito a revisar, ministro, el informe de Finanzas Públicas que presentaron ustedes hoy en el Congreso con algunas de las principales proyecciones para este año, se espera un crecimiento del 1,6% de la economía, un IPC anual que debería estar en 11,1% y un tipo de cambio de 854 pesos. No se ve muy prometedor el panorama cuando vemos esta cifra, un crecimiento bastante bajo, una inflación también que va a ser la más alta en décadas. ¿Qué tan malo se viene el trasto del año para la economía chilena? Bueno, antes de este bloque, estábamos viendo la situación del tiempo, veíamos cómo a veces se juntan circunstancias que hacen que la situación sea más grave. En este caso se han juntado muchos temas al mismo tiempo. En el caso de la inflación tenemos factores que se han ido sumando unos con otros. Partimos con los aumentos de costo de transporte, derivados de la difícil de la salida de la crisis del COVID-19. Desde Chile nosotros agregamos este gran aumento de la demanda interna con los retiros de fondos de pensiones, etc. Luego vino la guerra en Ucrania que hizo subir los precios de los alimentos, los precios de los combustibles. Y ahora tenemos esta apreciación del dólar a nivel global y la caída del precio del cobre. Todos esos factores, desgraciadamente, se han ido juntando para presionar más la inflación, presionar más nuestra moneda. Ahora, eso no quiere decir que el Estado tenga que, el gobierno tenga que quedarse de brazos cruzados. Lo que nosotros podemos hacer es buscar, apoyar a quienes se ven más afectados por esta situación, implementar medidas para poner un cierto, llamémosle, cortafuegos respecto de algunos precios que van aumentando, como es el caso de los combustibles con los mecanismos que tenemos de estabilización de los precios. ¿Para qué? Para que luego, es cierto, esos aumentos de costo de transporte no se trasladen a otros precios. Entonces, eso lo tenemos, tenemos mecanismos para, por lo menos, limitar esos aumentos de precios. Y, ministro, y con el informe de Finanzas Públicas que ustedes presentaron, con las estimaciones que tienen, ¿cuándo los hogares chilenos van a poder ver una mejoría en la situación económica en términos de lo que está pasando hoy día con la inflación, con la caída de los sueldos? ¿Cuál es el horizonte en que esperan que la gente pueda sentir que las cosas están empezando a mejorar? Sí, bueno, hay que decir que lo que ha estado haciendo el Banco Central y lo que ha estado haciendo el gobierno ya está operando, no es algo que estemos empezando a hacer. El Banco Central empezó a ajustar su política monetaria en julio del año pasado. El gobierno, hoy día, hoy día dimos las cifras, es cierto, en el informe de Finanzas Públicas, este año va a tener un presupuesto prácticamente balanceado, después de haber tenido un déficit gigante de 8% del producto el año pasado. Todas esas decisiones de política macroeconómica están ayudando a que se ajuste la demanda interna, que se ajuste el gasto y eso ayude a frenar las presiones inflacionarias. También estamos teniendo algunos desarrollos positivos fuera de Chile. por ejemplo, después de todo el aumento que tuvieron los precios de los alimentos, de los cereales, de los aceites, con la guerra de Ucrania, ahora están bajando. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un tercer trimestre que está siendo difícil, que va a ser difícil, por eso tenemos ayudas concentradas en este tercer trimestre y ya, ¿cierto?, pasado este periodo, ya yendo más hacia la primavera, el verano, ¿cierto?, junto con el sol, esperamos que también vaya mejorando, ¿cierto?, la situación económica, no como una cuestión puramente de esperanza, sino que porque estamos haciendo la pega para que así sea. Ojalá así sea. Ministro, Mario Marcel, gracias por habernos acompañado hoy en Chile Vizio Noticias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.